Señores, y a propósito de esa iniciativa maravillosa que tienen Franci y Arelis, pues Aterciopelados, que siempre ha estado comprometido con las causas sociales, que es una agrupación que, además de música, pone mucha conciencia, tiene también una iniciativa y aquí nos la cuenta. En esta época de crisis en el mundo, la banda Aterciopelados se ha puesto la mano en el corazón. y se ha convertido en vocera de aquellas personas que tienen alguna necesidad. Primero aportamos, entonces vamos a la campaña a ver de qué se trata, la miramos, aportamos y después entonces decimos, bueno, listo, nosotros ya aportamos, entonces queremos que ustedes también apoyen. Hemos apoyado por ahí a la vaca de la Alcaldía de Bogotá. Aterciopelados también ha ayudado a sus colegas y a las personas que están detrás de los escenarios y que se han visto perjudicados por la cancelación de los conciertos. En esta cuarentena terrible que nos dejó sin música, en vivo que nos dejó sin conciertos, en este momento hay que pensar en la raza que no se ve, son todos aquellos técnicos, rodis, que apoyan y que hacen que los conciertos funcionen. Para ellos que están en difícil situación, vamos a hacer esta baqui y vamos a imaginarnos ese día cuando vamos a estar todos juntos otra vez disfrutando de un concierto. Hace unos días, el movimiento La Raza que no se ve, tuvo su primera presentación. Buscan el apoyo del gobierno para que más artistas, entre ellos aterciopelados, puedan presentarse en las diferentes calles de Colombia y seguir recogiendo fondos para ayudar a sus colaboradores. Por otro lado, la banda también quiere llamar la atención y alzar su voz de protesta por la discriminación al cuerpo médico en Colombia y en el mundo por causa del coronavirus. Ha sido muy doloroso ver este tipo de discriminación, no entender cómo las personas no se percatan de la gran labor que está haciendo el cuerpo médico con todos sus profesionales para salvaguardarnos y para curar a las personas que están enfermas, es incluso arriesgando sus vidas, es algo que sí no nos puede caber en la cabeza que tengamos ese tipo de comportamientos. Tenemos incluso que agradecer y pensar que de pronto si alguno de nuestros familiares o incluso nosotros mismos entráramos en este proceso de enfermedad por alguna razón, estarían ellos para ayudarnos, para socorrernos, para sanarnos. Entonces no podemos tener ese comportamiento. Yo creo que aquí, pues en estos casos de pandemia, pues hay que pensar en nuestros mejores valores, ¿no? Pues la solidaridad, la cooperación, pues sabemos que no podemos pensar en simplemente ser egoístas y pensar en nosotros mismos y en imaginarnos cosas que no son. Además, Andrea y Héctor desde mucho tiempo atrás y ahora más que nunca, han apoyado incondicionalmente a la comunidad indígena en Vera. Es la comunidad en Vera que está pasándola muy mal. Incluso Andrea compuso una canción basándose en todo el sufrimiento de comunidades indígenas que han tenido que dejar su territorio, un territorio bendecido porque tienen sus alimentos, tienen agua, tienen todo lo que puede dar la tierra y tienen que venirse aquí a pedir, pues, limosnas en los semáforos, de que de eso habla la canción precisamente. Entonces hemos apoyado también esa iniciativa de conseguir recursos y de concientizar a la gente de apoyar a estas comunidades indígenas que no están acá porque ellos quieran, sino porque fueron desplazados por la violencia. Aterciopelados, un grupo que trabaja en su música, pero también por una sociedad mejor, no solo en tiempos de pandemia, sino para siempre.